Un centenarados por diversas instituciones y la comunidad en el Cerro de la Bandera, como parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente de la CBC. Cerca de 300 personas participaron en la bicicletada ambiental nocturna que recorrió los humedales del sur de Cali. Un millar de personas en todo el valle participaron de las actividades de la Semana Ambiental programadas por la Corporación. Tres acueductos conformarán una asociación para trabajar por la conservación de la cuenca del río Pansi. Les mostramos dos procesos de producción más limpia logrados gracias al convenio de la CBC y la Universidad Javeriana. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches, un saludo para usted y para todos los televidentes que se conectan los martes en punto de las 7 y 30 aquí en el informativo de la CBC. Wilson, buenas noches y ustedes bienvenidos a esta emisión del único informativo exclusivamente ambiental que se transmite para Colombia. Vamos entonces con las noticias. Un centenar de árboles de especies nativas fueron sembrados por diversas instituciones y la comunidad en el Cerro de la Bandera. Esto como parte de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Así se completaron 4.500 árboles con los que se le está cambiando la cara al cerro dentro del proceso de recuperación de 10 hectáreas y tras el cierre de 40 bocaminas. 100 árboles más llegaron a reverdecer el Cerro de la Bandera como complemento de los trabajos de recuperación ambiental y paisajística que adelanta la CBC en los cerros de Cali que en su segunda fase ha intervenido otras 10 hectáreas en las que la corporación ha plantado 4.500 árboles más que hoy le dan una cara distinta al cerro. Aquí la corporación ha hecho algunas inversiones importantes. Primero la recuperación geomorfológica mediante un terraseo que ha beneficiado a casi 10 hectáreas. Hemos sembrado diferentes especies de árboles, entre pisamos, acacias, guayacanes y hoy en la jornada de hoy pretendemos hacer una siembra de 100 árboles. La fuerza de la colombiana y particularmente la Escuela Militar de Evasión se une a la CBC en esta semana del Medio Ambiente y particularmente en el Día del Medio Ambiente conscientes de la responsabilidad social y ambiental que tenemos. Más de 80 caleños comprometidos con el cuidado de los cerros se sumaron a esta jornada de siembra que contó con la participación de instituciones como el SENA, la Registraduría, la Fuerza Aérea y la DIAN. Los árboles nos dan pues el oxígeno y muchas veces nosotros en el mundo de la ciudad no tenemos en cuenta eso, que nuestra naturaleza se está agotando. Es muy rico tú venir a sembrar un árbol y no solo sembrarlo sino venirlo a cuidar y ver que estás aportando al planeta con un granito de arena, eso es algo muy lindo que vale la pena hacerle y los invito a que ustedes hagan lo mismo desde sus casas. Sembré acacias, ceibas, guayacanes, estuvo increíble y la gente, la participación entre todos fue maravillosa. Los nuevos habitantes del cerro son 100 árboles de las especies acacia, pisa, mochiminangos y guayacanes que contribuirán con el reverdecimiento y recuperación de los daños producidos por años de extracción minera en de carbón. Pero la actividad del Cerro de la Bandera fue una de las realizadas en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Otra que tuvo gran acogida fue la bicicleta ambiental nocturna que recorrió los humedales del sur de Cali y en la que participaron cerca de 300 ciclistas. Todo un éxito fue la bicicleta nocturna en la que los ciclistas antes de realizar el recorrido hacia el humedal panamericano realizaron ejercicios de acondicionamiento físico con la orientación de fisioterapia de la Universidad Cooperativa que se unieron a este evento. Pues en este tipo de actividad nos parece una forma muy importante motivar a realizar prácticas de actividad física, vincularse a esos espacios, a que conozca por ejemplo todos los espacios que tiene la ciudad. Las bicicletas no emiten emisiones de dióxido de carbono y no perjudican el aire, necesitan poco mantenimiento convirtiéndose así en un medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente aparte de caminar. Este tipo de actividades lo hacemos en grupo, primero que todo porque somos apasionados por el ciclismo y más que todo para la salud también. Los participantes de la bicicleta ambiental realizaron un recorrido desde las 56, pasaron por la paso ancho hasta llegar al humedal panamericano con el fin de terminar el recorrido en este espacio lleno de naturaleza y fauna íctica. Este evento donde tratamos de que la comunidad, utilizando un medio de transporte alternativo como es la bicicleta, llegue hasta estos sitios donde encontramos un ecosistema artificial, el nombre es lago panamericano o humedal panamericano, donde hay un enclave como nicho ecológico donde encuentran fauna íctica, aves, insectos de todo tipo. Y es un sitio muy importante y un sitio muy reconocido en la ciudad de Cali. En esta actividad para brindarle seguridad a los ciclistas durante el recorrido, se contó con la participación de una empresa que se encargó de la logística. Nosotros simplemente hemos desde un principio congeniar con lo que es el medio ambiente, poder tratar de ir de la mano y culturizar a la gente para que tengan ese sentido de pertenencia hacia nuestra naturaleza. Con este tipo de actividades se espera que más caleños utilizan la bicicleta como alternativa de transporte en la ciudad y de esta manera también contribuir con acciones amigables con el ambiente. La tercera versión del Cineforo Ambiental, el primer fototaller y el concurso de fotografía realizado en el Topacio, así como los recorridos náuticos por el río Cauca, fueron otras de las atracciones de la Semana Ambiental de la CBC a la que asistieron unas mil personas en todo el valle. 35 personas participaron en un fototaller en el Centro de Educación Ambiental del Topacio de la CBC. De esos primeros trabajos se preseleccionaron 40 fotos que concursaron en las redes sociales recibiendo un total de 2.408 votos. Los tres ganadores fueron, primer puesto Andrés Felipe Lobatón del Sena, quien ganó una tablet, el segundo puesto Sonia Ávila de la DIAN y en el tercer puesto Carlos Fernando Ciro del Sena, quien ganó un monópodo o selfie stick. Otras de las actividades fueron navegando por el corredor del río Cauca, en la que 60 personas recorrieron en lancha un tramo del río y gracias a los guías expertos de la CBC, descubrieron que sus aguas son preciosas y están llenas de vida. Además se realizó en el auditorio de la CBC la tercera versión del Cineforo Ambiental, donde de nuevo se presentaron trabajos que han sido reconocidos en festivales nacionales e internacionales. Contactando amigos, colegas que se mueven en todo Colombia en festivales ambientales, que sé que han hecho producciones, que las han mostrado en espacios académicos, en festivales, que han viajado, son cortos que se hacen con bajo recurso, pero que recorren grandes distancias, han ido a Chile, a Europa. Cerca de un centenar de personas apreciaron los cortos y pudieron conocer y dialogar con los realizadores Carlos Rincón y Diego Lozada. El documental Minas de Salento viene como de una investigación que realizamos en el diplomado documental ambiental que realizamos con la Santiago de Cali. Lo que se quiere allí es como, más que mostrar la problemática de la megaminería, es mostrar ciertas personas que tienen unas motivaciones especiales para hacer frente a una empresa multinacional, con los problemas que puede traer, de amenazas. Adicionalmente, se realizó la gran jornada de recolección post-consumo del Valle del Cauca. Residuos eléctricos, medicamentos, vencidos, pilas y bombillos pudieron ser llevados a los puntos de recolección en el edificio principal de la CBC y centros comerciales de Cali-Jamundí. Los eventos también sirvieron para que Super Rae le recordara a los asistentes la importancia de disponer correctamente de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mientras tanto, en Buga, en la institución educativa Gimnasio Central del Valle, se celebró el Día del Medio Ambiente, con la presencia de la campaña de Orgullo por la Microconca del Río Soncito y Pechi, el ave insignia de la campaña. De otro lado, en el Parque Biosaludable del Vergel, la CBC de la Alcaldía y el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA y la Policía de Instituciones Educativas celebraron la fecha con la siembra de dos plantones de ceiba petandra, en honor a la ceiba centenaria que debió ser erradicada por su condición crítica. En Tuluá, la CBC a través del CIDEA participó en la primera Feria Ambiental de Manualidades con Artículos Reciclados. El evento fue realizado en el Parque Boyacá, donde las Juntas de Acción Comunal, los Recuperadores de Buga y Tuluá, las instituciones educativas, demostraron cómo con creatividad se puede contribuir al cuidado del medio ambiente y tener un ingreso económico al mismo tiempo. Los ganadores de las dos categorías fueron Institución Educativa María Auxiliadora y la Junta de Acción Comunal San Benito, Jazmín La Rivera. Cada año la Semana Ambiental de la CBC crece en número de eventos y participación de la sociedad. Todo dentro del objetivo de hacer conciencia de la importancia de cuidar el ambiente, no solo en estas fechas especiales, sino en el día a día. ¡Qué buenas iniciativas! Nos vamos a un mensaje y cuando regresemos les contaremos de los acueductos de panse que van a asociarse para proteger esta cuenca. Y en la entrevista de la semana les mostraremos ejemplos de dos sectores económicos que adoptaron procesos de producción más limpia y ahora cuentan con buenos resultados. Ya regresamos. Volvemos al único informativo ambiental de la televisión colombiana. Tres acueductos que toman agua del río Pance conformarán una asociación para adelantar labores que permitan conservar la cuenca de la que se surten. Este logro hace parte de los resultados de la campaña de Orgullo por la Conservación de la Subcuenca del río Pance que brinda agua a unos 6.000 usuarios. Tal como lo hacen dos veces por semana, estos operarios hacen mantenimiento a los filtros que purifican el agua del río Pance en el acueducto de Cañas Gordas. Por acción de la gravedad, el agua pasa por tres tipos de filtros. Luego y solo por razones de ley se le añade cloro, pues el agua es tan pura que solo con el filtrado ya es apta para el consumo humano. Esta es una de las bendiciones del agua del río Pance. Este es el reservorio del retiro, otro acueducto que toma aguas del Pance. De la Bocatoma reciben agua, además del acueducto de Cañas Gordas, el Seminario Mayor, el Colegio Claret y algunos condominios. En términos generales, el Pance abastece a acueductos para unos 6.000 usuarios. Ahora se trabaja en conformar una asociación de acueductos que trabaje por la conservación de la cuenca, inicialmente conformada por el Retiro, Cañas Gordas y Aprofincas. Todo gracias a la labor de la campaña por el orgullo para la conservación de la cuenca del río Pance. Con los usuarios estamos haciendo un trabajo que nos parece supremamente importante y es que ellos conozcan, digamos, la relación bosque y agua y de alguna manera se están haciendo unas giras y unas visitas a la cuenca alta porque hay muchos usuarios que toman agua del río Pance pero no conocen la cuenca. Tenemos que trabajar directamente en la cuenca, sembrando árboles, manteniendo limpio el río, cuidando su fauna. Entonces, por esas razones es súper importante que trabajemos como comunidad en la conservación de la cuenca. En el momento se trabaja para que la asociación de acueductos se unan también los acueductos de las universidades ICESI, San Buenaventura y La Javeriana. Y en otras noticias les contamos que en el barrio Morichal de Confandi se desarrolló uno de los proyectos ambientales del programa Cali Bioagradable, liderado por la CBC, el Dagma y la Cámara de Comercio de Cali. En este programa se ha trabajado con los comités ambientales de las 22 comunas de la ciudad. Esto es importante porque de todas maneras Wilson hace parte de los programas que se vienen adelantando dentro de la ciudad de Cali. Son proyectos urbanos también de naturaleza ambiental. Esto es también fundamental porque aquí no solamente trabaja la Comuna 15, como lo vamos a ver a continuación, sino que están vinculados los 22 comités ambientales con los respectivos líderes, con las respectivas personas que trabajan articuladamente y que particularmente en esta ocasión, el énfasis fue la separación de residuos sólidos en la fuente. El proyecto apoyado dentro de la estrategia Cali Bioagradable en el barrio Morichal, estuvo dirigido a fomentar las buenas prácticas de separación en la fuente entre los habitantes de ese sector de la Comuna 15 de Cali. Se capacitaron a los padres de familia, a los estudiantes de las instituciones educativas de cómo separar estos recursos y cuál es la importancia de aportar un poco desde el manejo de los residuos sólidos a la descontaminación de las cuencas, a la obtención de un ambiente más sano en la zona urbana de Cali. Esta comunidad nos ha enseñado que los comités ambientales, las juntas de aso comunal, las organizaciones comunitarias, los líderes juveniles y adultos, más los recicladores, pueden trabajar unidos para lograr éxitos en este proyecto. Decir que cuando no peleamos, cuando no hay conflictos, cuando tenemos una meta y un objetivo común, se logran los impactos deseados. En la conformación de las denominadas Islas Verdes, se hizo una prueba piloto con 700 familias del Morichal y se trabajó con otras 125 en la caracterización de residuos aprovechables. En este caso, el proceso fue alrededor del cuidado del medio ambiente. Hicimos campamentos rurales, hicimos campamentos urbanos, donde a través de la lúdica y del juego de la gincana, nosotros les reforzamos toda la capacitación que ellos recibían durante la semana. El éxito de este proyecto se fundamentó en esos campamentos. Este proyecto busca su sostenibilidad trabajando de la mano con la comunidad y como parte del plan Basura Cero de Cali. Nos vamos a un breve corte y cuando volvamos en la entrevista de la semana, les mostraremos cómo gracias a la CBC y la Universidad Javeriana, empresas de dos sectores económicos adoptaron procesos de producción más limpia y ahora cuentan sus buenos resultados. Ya regresamos. Volvemos al informativo CBC y como lo habíamos anunciado, les mostraremos empresas de dos sectores económicos que adoptaron procesos de producción más limpia. Para ello hemos traído a esta emisión a María Eugenia Núñez, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, perteneciente al grupo de investigación, gestión ambiental y producción más limpia. También nos acompaña Carlos Arturo Hoyos, biólogo, coordinador del grupo de producción sostenible de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. Profesora, buenas noches, biólogo, bienvenidos como siempre aquí a esta subcasa, el informativo. Muchísimas gracias, Wilson, muy amable por invitarnos. Muchas gracias. Biólogo, particularmente para la corporación, ¿cuáles son las acciones que se vienen adelantando en el tema de producción más limpia y con cuáles sectores en especial? Bueno, Wilson, es importante señalar que en el marco de la política de producción y consumo sostenible que fue producida por el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2010, la corporación se ha comprometido en el trabajo con esos sectores que causan unos impactos importantes al medio ambiente y es así como nosotros llevamos ya varios años ejecutando un convenio de producción más limpia con el sector porcícola, por ejemplo, tratando de ver con ellos de la mano cómo solucionamos ese problema de la contaminación. Pero adicionalmente, el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano con la Universidad Javeriana con las ladrilleras del municipio de Candelaria y este año, en el 2015, estamos trabajando con las ladrilleras de Palmira y estamos trabajando también con la metalmecánica que hay en Candelaria porque son sectores priorizados y también hemos tenido la oportunidad de interactuar en ese proceso de transferencia de tecnología hacia otros sectores industriales de Palmira. Y uno entiende hasta ahí como el papel de la corporación como autoridad ambiental, pero la Universidad Javeriana, ¿qué papel juega particularmente en este proyecto? Bueno, la Universidad Javeriana es clave en cualquier proceso que tenga que ver con capacitación. Como una función sustantiva de la universidad dentro de su responsabilidad social está el de capacitar. Y para capacitar hay que trabajar en ciertas áreas, ¿no? Además de, es decir, ejercer un impulso a lo que tiene que ver con educación, ejercer un impulso con lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los cambios epistemológicos, con lo que tiene que ver con la sociedad, los impactos que se generan en el desarrollo organizacional y obviamente lo que tiene que ver con el desarrollo ambiental. Todos estos proyectos cubren estas áreas que son pues de un impacto complementario en todo lo que tiene que ver con el entorno. Precisamente como lo veremos en la siguiente nota, gracias a estas orientaciones, a estos talleres y a la asesoría, a algunos establecimientos se mejoraron sus sistemas productivos reduciendo costos de producción y contaminación al ambiente. La CBC y la Universidad Javeriana de Cali realizaron un taller sobre procesos de reconversión y promoción de prácticas sostenibles en sectores productivos de alto impacto en Candelaria y Palmira. Se invitó a todo el gremio ladrillero al diplomado donde se abordó el tema de gestión ambiental empresarial y el tema de producción más limpia. Este convenio suscrito entre la Corporación y la Javeriana e implementado en 12 ladrilleras piloto permitió la adopción de técnicas de producción y transformación orientadas a la disminución del impacto ambiental generado por los actuales modelos de producción en este sector. La capacitación consistió primero en una identificación y diagnóstico técnico de todo lo que es su sistema productivo, los impactos ambientales de la producción de ladrillo y cómo a través de un plan de mejoramiento ambiental se puede mejorar la producción y al tiempo obtener beneficios hacia el medio ambiente y los recursos naturales. Estos diagnósticos realizados permitieron además encontrar deficiencias en los hornos de secado del material que estaba generando gran cantidad de contaminación. Los procesos de combustión son totalmente ineficientes y podemos decir que hay un promedio de deficiencia de hornos entre un 12 y un 15 por ciento que es muy pero muy bajito. ¿Pero por qué? Por el poco aire que le entra el proceso de combustión. Aquí había mucha contaminación por las quemas que se hacían discriminadamente con leñas que venían de la ciudad de Cali. En estos momentos quemamos con puro carbón pulverizado y lo atomizamos con una máquina muy especial. Hoy gracias a estos talleres y al asesoramiento por parte del personal idóneo, algunos de los propietarios de estos establecimientos han realizado mejoras en sus sistemas productivos, lo que ha representado ostensiblemente en reducción de costos de producción y por ende de menos contaminación al medio ambiente. La corporación continuará con el acompañamiento a estas empresas y con los procesos de capacitación a diferentes sectores productivos, buscando implementar técnicas de producción más limpia en sus procesos acordes a la legislación ambiental vigente. Biólogo Hoyos, ustedes desde el Grupo de Producción Sostenible de la CBC, ¿cuál han analizado que es la principal razón por la que estas empresas deciden involucrarse en procesos de producción más limpia o en cambios finalmente? Bueno, es importante señalar que para todo inversionista en cualquier actividad de estas es importante la ganancia económica. Y así como lo explicaba el docente de la universidad, pues el mayor problema que se ha encontrado con las ladrilleras es la ineficiencia en sus procesos de cocción. Entonces se malgasta una cantidad de madera y realmente se invierte en unas horas de quemado. Obviamente generamos emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Y todo eso si se maneja de una manera lógica y técnica, se reducen los tiempos de quemado, se reduce el combustible y todo eso finalmente al propietario lo que se le da es un beneficio económico. Obviamente dentro del proceso de capacitación que hacemos con la universidad, se les enseña a ellos, se les sensibiliza para que ellos cambien ese comportamiento que tienen en esa forma productiva, pero que no solamente se envíen del medio ambiente y de todos nosotros, sino también de sus ganancias económicas. Profesora María Eugenia, luego de finalizada la etapa de capacitación de transferencia de tecnología, uno puede decir, ¿se observan palpablemente esos cambios en las actividades productivas? ¿Son reales? Los cambios reales no se pueden ver a corto plazo. Lo que sí se puede ver es una gran motivación y un cambio de actitud. Yo pienso que los grandes cambios empiezan con los cambios de actitud y el conocimiento te acerca a la tecnología. Si no tienes un buen conocimiento, puedes tener la mejor tecnología y si no unimos esas dos cosas, pues no podemos ampliar y mejorar productividad. Creo que el hecho de que se estén capacitando genera otro tipo de sinergias que realmente se necesitan en los procesos productivos y que no tienen que ver con dinero, que tienen que ver con actitud. Y dentro de este ejercicio, la CBC y la Javeriana dictaron el Seminario de Gestión Ambiental Empresarial para la Implementación de Tecnologías de Producción Más Limpia. La semana pasada se graduaron los estudiantes pertenecientes al sector metalmecánico del municipio de Candelaria. Al cabo de 40 horas de estudio en los que recibieron la actualización de conocimientos de gestión ambiental en sus empresas y la transferencia de nuevas tecnologías de producción más limpia, 18 trabajadores de nueve empresas metalmecánicas de Candelaria se graduaron de este seminario dictado por expertos de la Universidad Javeriana y la CBC. Unas líneas de trabajo a través de las cuales cada uno de los sectores productivos hace un diagnóstico de su producción, de sus métodos de producción y a través de ese diagnóstico establece cuáles son los impactos mayores que causan en el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, en cada uno de esos campos lo que buscamos a través de la producción más limpia es modificar precisamente ese impacto para que los efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales y obviamente nosotros los humanos sean menores. La actividad del sector metalmecánico al que pertenecen empresas de la industria metalúrgica, talleres de fundición, de cromado, de carpintería metálica, entre otros requiere de prácticas más amigables con el medio ambiente para disminuir su impacto sobre los recursos naturales. Bueno, mi experiencia fue bastante positiva. Creo que ambas entidades que participaron, tanto la CBC como la Universidad Javeriana, se esforzaron por entregarnos una capacitación con un contenido muy completo y que abarca todos los aspectos y todos los temas que es necesario para las empresas del sector metalmecánico tener como muy claras. Sentimos que se esforzaron también por tener profesores con una excelente calidad y el contenido de las presentaciones y de los temas también fue muy completo. Aprendimos mucho, tenemos mucho que ir a aplicar a esas empresas. Se enseña mucho a nivel personal, hay mucho para hacer en la casa, entonces nos estamos dando cuenta con hechos y con cifras reales de qué es lo que está pasando a nivel global. Con módulos dictados sobre gestión ambiental, normatividad vigente, sostenibilidad y eficiencia, ciclos de vida de los productos, impactos ambientales y eficiencia energética y manejo de agua, entre otros, se espera que con la capacitación recibida estas empresas avancen en la implementación de tecnologías de producción más limpia, reduciendo así sus impactos sobre el medio ambiente. Luego de realizar las implementaciones, biólogo Carlos Arturo, ¿qué debe hacer la CBC para que este ejercicio, este ejemplo, se multiplique en otros sectores? Bueno, lo más importante, Wilson, es no abandonarlos. O sea, que nosotros podamos seguir paulatinamente visitándolos, viendo cómo van sus procesos productivos, apoyándolos desde el punto de vista de cómo ellos hacen para gestionar todos sus derechos ambientales, legalizar sus pozos, etcétera, porque todo eso hace parte de esa gestión ambiental que es obligación de la corporación y de ese apoyo que nosotros tenemos que darle al sector productivo. Yo creo que ahí está el secreto, no abandonarlos. Doctora María Eugenia, ¿y qué actividades siguen en el marco del convenio entre la Javeriana y la CBC? Sí, hay muchas. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primero que todo, seguir capacitando. O sea, la capacitación no termina en el momento en que terminan las jornadas de capacitación programadas. La capacitación continúa porque vienen ya los procesos de implementación, procesos que son concertados con los propietarios de las empresas en las que vamos a realizar algún proceso de implementación. En ellas lo que hacemos es trabajar puntualmente y con el gremio que quiera ir a las jornadas de aspectos puntuales de mejoramiento. Entonces, ahí también trabajamos en educación, en capacitación. Muchas gracias, profesora María Eugenia y Carlos, por asistir al informativo. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche aquí en el informativo de la CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía del canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.